Yo me entrego con el fin de serme fiel Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloriosamente 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 Si usted está aquí Si usted puede escuchar mi voz Y usted sabe en tu corazón Que usted está lejos de Dios Si usted sabe en su corazón Que usted sabe en su corazón Que usted no conoce a Jesús Si usted sabe en su corazón Que usted necesita que tus pecados te sean perdonados Si usted lo sabe Que si usted muriera hoy Si usted no sabe si irá al cielo o al infierno Pero te quiere que Jesucristo te salve Te quiere que Jesucristo sea el Señor de tu vida Usted quiere la experiencia del nuevo nacimiento Usted quiere ser salvo Usted da toda su propia mente Y usted sabe que usted necesita Jesús Y usted sabe que usted necesita Jesús Quiero invitarte para que pases al frente Para poder orar con usted Por favor venga al frente Los que levantaron Los que levantaron son la verdad Que pueden presidir a Jesucristo Venga al frente Venga al frente Venga al frente Venga aquí en esta mañana Y usted no tiene la seguridad De la salvación A veces es un miembro de la iglesia Pero no tiene esa seguridad De la salvación Levanta su mano Y venga al frente Queremos orar con ustedes Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? Ustedes tienen la seguridad Que se invita a un Y invita al cielo Pase al frente Amamos a Dios Aquellos que levantaron su mano Si usted quiere venir al frente Quédese allí donde está Y invitamos a nuestra hermana Que pase aquí al frente Ahora todos repitan Después de mí Lo dice muy claro Romanos 10, 9 y 10 Y tenemos que confesar con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creer que Dios Se levantó de los muertos Repitan todo después de mí Padre celestial ¿Cómo podemos repetir? Padre celestial Vengo a ti en el nombre de Jesucristo Yo confieso Que Jesucristo es el Señor Yo creo Que Él murió en la cruz por mis pecados Yo creo Que su sangre fue derramada por mis pecados Yo creo Que Dios lo levantó de los muertos Señor Jesús Por favor ven a mi corazón Por favor ven a mi vida Perdóname Por todos mis pecados Límpiame De toda injusticia De toda injusticia Y desde hoy Yo le pertenezco a Jesucristo Amén Gracias Señor Jesús Por salvarme En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Señor bendícela y guarda y preserva y dale paz y prosperidad en el nombre de Jesús Amén I want to share a little prayer quiero compartir una palabra de oración por cualquier persona que necesite sanidad o que necesite un cuidado o tienes un ser amado en tu casa que está enfermo y necesita sanidad quiero orar por esa persona allí mismo donde usted está yo voy a orar para que Dios te sabe y si se está confiando en Dios para recibir un milagro voy a orar para que Dios te dé ese milagro Aleluya cuantos tienen expectativa de un milagro en esta mañana levanten su mano cuantos de ustedes necesitan que Dios les sane a usted o a un ser amado Jesús es el sanador Jesús siempre sanó a aquellos que vinieron a él el ciego martimeo Jesús los sanó los diez leprosos Jesús los sanó la mujer con el flujo de sangre cuando ella oyó hablar de Jesús ella dijo en sí misma si la fuera a tocar el borde de su mano si solamente tocar el borde de su mano yo sé que seré salvo y conforme ella se me dio la multitud y tocó el borde de su mano y la mujer dice que la fuente de su sangre se secó y fue salvo ese mismo Jesús ese mismo Jesús está aquí en esta mañana para sanar a alguien para sanar a alguien a unos que están en sus hogares en el sábado estaba teniendo una cruzada una persona tenía un celular y me estábamos orando tenían el celular encendido y llamaron a la persona enferma que se era amado de esa persona esa persona no se podía levantar y al orar la persona se pudo levantar de su cama aleluya y yo estaba con él y yo me acuerdo que oramos por la persona y se oró por ella por teléfono y la persona que estaba en el otro lado fue sanada se levantó yo soy testigo se confía en Dios levantemos nuestras manos al Señor Padre en el nombre de Jesús el Hijo origen del Padre Jesucristo el Hijo de Dios Padre Dios en el nombre de Jesús oramos por tu poder oramos por tu Espíritu Santo que fluya en nuestro medio toca a cada uno en este lugar reprendemos todo espíritu de enfermedad echamos fuera todo espíritu de enfermedad ordenamos sanidad en el nombre de Jesús aquellos que están en los hogares que están en los hospitales aquellos que tienen sanidad que necesitan un milagro los que están aquí oramos por tu poder para que les toque en el nombre de Jesús recibe tu sanidad recibe tu sanidad en el nombre de Jesús recibe el poder de Dios recibe el poder recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo que toca y sana a todos recibe el milagro recibe tu milagro en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu poder milagroso si usted necesita alguna parte de su cuerpo ponga su mano donde usted necesita sanidad si usted necesita sanidad en tus ojos ponga tu mano en sus ojos si necesita sanidad en sus ojos en el nombre que recibe si necesita sanidad en tus oídos ponga sus manos en sus oídos si necesita sanidad en cualquier parte de su cuerpo ponga sus manos donde necesita sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos gracias a Dios por el poder sanador que es fuerte en este lugar reciba el poder de Dios ahora mismo que está fluyendo en la vida de algunas personas gracias oh Dios sana tu pueblo Señor sana tu pueblo oh Dios en el nombre de Jesús amén adoremos al Señor Jesús oh Dios amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una señora que vino Y traía una gorrita que se hizo ¿Cuál es la señora? ¿La magia que tiene atrás? Que la traiga ahí, que ahorita vengo Ok ¿Cuál es la señora? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. Haces camino, nubles promesas, no servilletas, y Dios, así eres tú. ¡Gracias! 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 Bienvenido a todos, ha sido un placer estar con ustedes.